Y muy buenas a todos gente del style, soy MrKelodiez y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo muy guay en el cual pues me encuentro mucha gente buena en la partida Y hay 2GP's bastante intensos y es una partida la cual no es fácil de ganar, la verdad, hay gente muy buena Antes de nada gente, por aquí estaréis viendo una lista de todo el mundo que me ha apoyado por Twitter y por Instagram, ¿vale? Si veis un arroba delante es Twitter y si no veis un arroba delante es Instagram, estarán saliendo todos aquí Básicamente todo el mundo que ha comprado la skin de Zombie o la guadaña Antes de empezar con el vídeo gente os quería decir una cosa muy importante, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta porque esto es una cosa que no mola nada y a mí me pasó y no quiero que le pase a nadie más, ¿vale? Como podréis ver en tienda de objetos, como ya sabéis pues tenéis vuestro apoyo a un creador y tenéis a alguien puesto Pues como podéis ver a mí no me sale nada, yo tenía puesto mi nombre y como podéis ver no tengo nada ¿Esto por qué es? Porque cada 2 semanas, ¿vale? Cada 14 días el nombre se quitará para que podáis poner otro O para que volváis a poner el mismo, ¿no? Si queréis cambiar de apoyo a un creador, si queréis poner a otro creador de contenido Pues podéis poner a otro o si queréis ponerme otra vez a mí, pues podéis ponerme a mí otra vez Entonces, estar al tanto porque a lo mejor compráis las skins y a mí me pasó Por ejemplo, yo he comprado la skin del zombie y la skin de la guadaña Y por ejemplo, no tengo a nadie puesto en apoyo a un creador, entonces la compra no ha ido para nadie, ¿no? Entonces, os recuerdo el código, es MrKeroro10, ¿vale? Le dais a terminado y aceptar, ¿ok? Vale, he puesto un espacio detrás, ahora sí, aceptar Vale, he puesto un espacio detrás, ahí está, MrKeroro10, ¿vale? Básicamente, cuando lo tengáis puesto, pues nada, ya lo tendréis puesto tras 2 semanas Y en 2 semanas se volverá a quitar, así que lo tendréis que volver a poner, ¿vale? Esto es muy importante porque, eh, no sé, la verdad, no debería ser así, ¿no? Yo creo que debería estar por siempre y si lo quieres cambiar, pues lo cambias cuando quieras Pero bueno, ahora sí que sí, gente, os dejo con la partida Espero con mole dejar un licazo que os agradece un montón Y nos vemos en la próxima, chao, chao Vamos a por esta gente, acá hay otro, aquí enfrente Vale, ahí hay dos más, creo, si no se han matado, no estoy seguro Vale Ahí arriba hay uno Vale, me siento ágil Tío, me encanta jugar tanto a Fortnite porque, literalmente, noto, o sea, yo qué sé Me recuerdo hace una semana que, o sea, estuve como una semana sin jugar a Fortnite Y no sabía jugar, literalmente, o sea, era súper malo, tío Y ahora es una locura, tío Uf ¿Qué dices? ¿Qué hablas? ¿Pero caza ahí arriba, loco? No puedo irme de ninguna forma No tengo material tampoco, tío Vamos O sea, es que no lo digo Es buena, coño Otro más, no, tío Joder, qué pesados, tío, sois Que no tengo mats Pesado Tío, dejarme en paz Quiero material, escudo, quiero vida Hola Dejar de venir a por mí, gracias ¿Me podéis dejar algo? Porfa A ver ¿Tienes algo? Vale, es material Eh, dame esto Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Vale Nada Ok A ver, alguien me Me trae unos escudos O los voy a buscar yo El último haz que le maten los zombies No es muy difícil Yo creo que es más fácil que le maten los zombies Que, no sé Piensa que los zombies están súper chetados, tío Hasta el final de la partida Nada de escudos, tío Hay alguna casa sin lootear, ¿no? Esa es looteada, looteada Todo looteado Esa de ahí en medio Es sin lootear, creo Voy a mirarlo Es posible que esa esté sin lootear Esto de aquí Vamos a comprobar ¿Va con delay? No, no va con delay Tu mamá en patinete Hola Hola, tío Bonito nombre, la verdad Está guay Ok Oye, ¿y dónde están los zombies cuando los necesito? Porque yo no veo nada de zombies por ahí Nada O sea, ¿cuándo están los zombies cuando se les necesita? A mí me lo voy a decir A mí me lo voy a decir Ahí Ahí están Llegó la hora Eh, Pergamer Xpergamer Muchas gracias por ese pedazo de sub en Twitch Prime Muchas, muchas gracias por el apoyo, tío Saber, es que montón, hombre Bienvenido a los suscriptores de Quero de Twitch Muchas gracias, tío Por aquí ¿Quién es el pesado? Hola Te di Pinche pendejo Ven aquí Hola ¿Qué tal? Dame esto Y nos vamos Vale Ya he cenado Ahí estamos, Eric A tope Eh Pilla la brecha Uno aquí Pilla la brecha Vale Pues mira, por ti ¿Por qué no? Vamos por ese hombre Tengo material Tengo La arma No sé si están recargadas En su fusilidad No tengo ni idea Lo he perdido de vista Vale, no está aquí Fuera Uh, 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 uh Todo está recargado Eh ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Hola... No! Hola... 7 meses... Y... ¡Dios! Uh... Pero... Me tengo que ir de aquí ya... Porque se me... Están acabando los materiales... No... 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 ¡Gracias! Tengo material ¡Gracias! Esta partita complicada esta partida es Los que quedan son buenos Los que quedan Eh, buenas Melky, ¿cómo estamos? Ese tío es bueno, ese ¿Vale? Los dos que quedan son buenos Los dos estos Gente, aquí, ¿no? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.